En accidente laboral, hombre que se dedica a trabajos de la construcción cayó de manera accidental del segundo nivel de una vivienda del caserío Semau de la aldea Telemán del municipio de Panzos, Alta Verapaz. El albañil fue identificado como Augusto Simaquín de 43 años de edad, resultó con politraumatismo, en estado delicado fue trasladado inmediatamente por los bomberos municipales departamentales Estación 108 de Santa Catalina La Tinta en la unidad RD 91, al área roja del hospital distrital de la cabecera municipal, en donde se le brinda la atención médica correspondiente. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Más.